El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de su postura respecto a la decisión que ha adoptado el Consejo de Ministros en alusión a la Cuenca del Tajo y ha reconocido que se trata de una decisión histórica y una nueva forma de entender la gestión del agua. Vamos a abrir una nueva etapa y una nueva forma de entender la gestión del agua en España, más acompasada a la realidad de un agua cada vez más difícil de conseguir y que requiere de distintas fórmulas, de distintas fuentes para su alimentación. El Consejo de Ministros del Gobierno de España daba ayer el visto bueno a los 12 planes hidrológicos que incluyen la creación de un nuevo concepto, el agua necesaria para mantener los valores ecológicos necesarios para la supervivencia de los ríos. Una vez que se apruebe el plan del Tajo, entrará en vigor la subida escalonada de los caudales ecológicos que pasará de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en la zona de Aranjuez durante los tres próximos años. Así se fija un caudal por primera vez para el Tajo, el río más caudaloso de España. Para el presidente es una decisión importante porque significa, dice muchas cosas, fundamentalmente que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con las leyes, con las directivas europeas y además con las sentencias ganadas. Decisión histórica. Ya sé que utilizamos muy a menudo esta expresión, pero ciertamente son muchos años, muchísimos, muchas veces, muchas ocasiones, muchas oportunidades las que se han ido perdiendo o quedando en el camino. Por tanto, sí, es una decisión importante porque obviamente significa muchas cosas, pero una fundamentalmente y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con las leyes, con las directivas europeas y además con las sentencias que entre todos hemos conseguido, ha decidido claramente producir, operar hoy una decisión trascendente para todos. Se trata, según afirma, de una decisión trascendente para todos al tiempo que ha indicado que el Tajo va a tener un caudal mínimo, ya que advierte que no podía ser bajo ningún concepto que este fuera el único río de España que no tuviera un caudal mínimo. El Tajo va a tener un caudal mínimo. Sonroja, simplemente, sonroja mucho, simple y llanamente que hayamos tenido que pelear tanto para algo que entiende cualquier bebé. No podía ser bajo ningún concepto que este fuera el único río de Europa que no tuviera un caudal mínimo. Y luego hablaré de lo que significa mínimo y máximo desde nuestra perspectiva. Hoy acaba, empieza a acabar, porque ni mucho menos este es el final de todo. Hoy empieza a cambiar de color y de tendencia una humillación histórica que ha sufrido el Tajo y con ella las tierras bañadas por el mismo río y, por supuesto, su población. Emiliano García Page ha dado las gracias al presidente del Gobierno de España. Un agradecimiento que ha hecho extensivo a todo el Ejecutivo en general y a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera en particular, ya que apunta que este Gobierno es el que más voluntad ha tenido de anteponer los intereses generales, también los ambientales, a intereses muy concretos. Muchas gracias al Gobierno, por supuesto, a todos los colectivos que nos han apoyado, incluso a algunos que lo han hecho de una manera, si quieren ustedes, renqueante. A un acuerdo firmado en su momento que no resume ni mucho menos toda la batalla, pero que significaba al menos un mensaje claro y nítido de que esta tierra no pasaba por todos. En este contexto, el presidente regional ha querido aclarar que no se trata de acabar con el trasvase Tajo Segura ni va a desaparecer el agua para el Levante español. Así ha explicado que se va a preservar la gestión agrícola y de riego en el conjunto del Levante con medios diferentes y con una base absolutamente diferenciada a la de sacar el agua a la España seca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!